Bueno, vamos a conversar ahora en unos minutos sobre esta etiología de afección hepática, la enfermedad de hígado graso no alcohólico, que es una enfermedad que ha venido creciendo en frecuencia en los últimos tiempos y que actualmente se considera que es la causa más frecuente de afección hepática y es la primer causa de trasplante en Estados Unidos. Esta figura que hemos puesto, o las dos figuras que hemos puesto en el título, por un lado hace referencia a la importancia que va a tener y el rol que va a tener la ecografía como elemento diagnóstico y por otro lado a que el concepto de enfermedad de hígado graso hasta hace unos años estaba vinculado a la obesidad, al sobrepeso y debe seguir estado vinculado así. Pero cada vez más se sabe de que es posible de encontrar enfermedad de hígado graso no alcohólico en personas delgadas e incluso sexo masculino, lo cual no era frecuente en años previos. Vamos a compartir una historia clínica y a partir de ella intentaremos hacer un análisis del caso. Se trata de una mujer de 62 años, colexia estectomizada a los 32 años, diabetes tipo 2 de 2-3 años de evolución sin repercusiones en tratamiento con glimipirida e hipotiroidea en tratamiento con T4. Fue derivada la policlínica de hígado del hospital Pasteur por molestias en hipocondio de derecho de un año de evolución. Negaba la presencia del consumo de tóxicos, de alcohol, de hierbas, fármacos, además de los ya mencionados. No presentaba elementos o factores de riesgo para la adquisición de hepatitis virales, así como tampoco elementos sugestivos de enfermedad hepática autoinmune. Nunca ha tenido episodios de ictericia, de distensión abdominal ni de sangrados digestivos. El examen físico se presenta con un aumento del índice de masa corporal, a nivel de piel y mucosas está normocoloreada, no tiene elementos de cronicidad hepática como son anqueomas estelares o como es la presencia de la angiostasis en el tronco, el abdomen está globuloso, se palpa una hepatomegalia tres tres veces del reborde costal, lisa, dolorosa, no se palpa una hepatomegalia, no tiene matidez de flanco desplazable, es decir, no tiene asitis, y el resto del examen físico no tiene elementos a destacar. El funcional y enzimograma hepático muestra, ya teníamos uno previo de julio y este de diciembre que nos acerca, donde se destaca un aumento de la gama GT con una fosfatasa alcalina dentro de valores normales y un incremento de las transaminazas de TGO y de TGP dentro de valores leves a moderados, 179, 98, 103, 130, con bilirrubina total y fórmula normal y albúmina de valores de 4,77 y 4,2 dentro de valores normales. Es decir, que el análisis de que funciona el enzimograma hepático muestra un aumento de las transaminazas, una hepatitis en el orden de los rangos leves a moderados, con una fosfatasa alcalina normal, por lo tanto no podemos decir que tenga una colestasis. Si destacamos que tiene una gama GT aumentada, que puede ser debido a metabolización de fármacos, recordando que la gama GT es una enzima que metaboliza o que se ve aumentada debido a la metabolización de fármacos por el citocromo P450. Tiene un INR de 1,2 y un TPS de 72% está normal, el hemograma es normal, tiene una glicemia algo elevada, con una hemoglobina glicosilada de 7,2 y un hipidograma que muestra un aumento del colesterol total y de los triglicéridos, con un HDL descendido. La ecografía de abdomen muestra un hígado aumento de tamaño, de contornos regulares, inhomogénea, de forma difusa, hallazgos compatibles con una estetosis hepática. Por tanto, decimos que esta paciente tiene el patrón ecográfico de una estetosis hepática, definiendo la misma como el hallazgo de más de 5% de grasa en los hepatocitos y que son depósitos macrovesiculares en lo que la definen. Si bien son múltiples las etiologías que pueden dar una enfermedad de hígado graso no alcohólico, la insulino resistencia debido al síndrome metabólico es la principal causa que estamos viendo y es la que nos vamos a referir. Si uno recuerda cuáles son los elementos del síndrome metabólico, esta paciente tenía un aumento del perímetro abdominal, tenía un aumento de los triglicéridos y descenso del HDL, no tenemos el dato que sea hipertensa, sí tenemos el dato que es una diabética, por lo tanto cumple con los requisitos para decir que tiene un síndrome metabólico y sabemos actualmente que el hígado graso es el componente hepático de este síndrome metabólico. ¿Con qué frecuencia encontramos esta enfermedad? Se sabe que hasta el 40% de la población general la puede tener y que si buscamos algunas poblaciones específicas como los obesos, el 90%. Es una enfermedad que va de la mano de la epidemia de obesidad a nivel mundial y que incluso ya se está observando a nivel de niños. El estudio Nantes de 39.500 pacientes muestra que es la causa que ha ido incrementándose a nivel mundial en forma progresiva que incluso llega hasta más del 30%, como decíamos hoy, en Estados Unidos. ¿En nuestro país qué sucede? Si bien no hay datos que hayan estudiado la frecuencia, la prevalencia de esta enfermedad, si extrapolamos los datos de sobrepeso, de obesidad, tensión y diabetes, podemos estimar que hay más de 600.000 personas, 600.000 uruguayos, con enfermedad de hígado graso no alcohólico. Si uno lo lleva a algo más terrenal, es como decir que tenemos nueve estadios centenarios repletos. ¿Cuál es la historia de esta enfermedad? En una primera etapa, en la base de la pirámide, tenemos la estiatosis simpia, pero a medida que pasan los años y la enfermedad progresa, tenemos la etapa de estiatohepatitis, que en inglés es la sigla NASH. Finalmente hay pacientes que llegan a la forma de cirrosis y de hepatocarcinoma, cáncer de hígado. Actualmente se sabe, al igual que dijimos en otras enfermedades, que es posible tener hepatocarcinoma incluso sin pasar por la etapa de cirrosis. Se define la estiatohepatitis, el NASH, como la presencia de estiatosis, con balonización, con necrosis, pudiendo no existir fibrosis. ¿Cómo se presentan los pacientes con una estiatosis hepática? Se nos pueden presentar de tres formas, o por hallazgos del laboratorio, con alteraciones, como vimos, esta paciente también tenía, alteraciones que pueden ir desde leve colestasis, o leve aumento de las transaminazas. Como hallazgos imaginológicos, nos mandan los pacientes, porque en las ecografías o tomografías se encuentra estiatosis. Y finalmente son pacientes que pueden tener o tienen elementos de este síndrome metabólico, la obesidad, la dilipemia, la hipertensión, que al examen físico le podemos encontrar una patomegalia, y que siempre debemos buscar si tiene elementos de cronicidad que nos pongan en la pista de la presencia de una cirrosis. Entonces, si uno analiza o trata de ver cuál sería el algoritmo diagnóstico en un paciente que uno sospecha una enfermedad de hígado graso o no alcohólico, dos son los elementos que debe hacer. Por un lado, descartar otras etiologías, y por otro lado, determinar cuál es la entidad de este daño pánico. En nuestra paciente, para excluir otras etiologías, se hizo un anticuerpo antimuclear, un anticuerpo antimusculo liso, LKM1, y antimitocondrial, que fueron todos negativos. Si bien ustedes ven ahí que el anticuerpo antimusculo liso es 1 en 40, es un punto de corte que no es positivo, se considera positivo, o es mayor de 1 en 80. La ferritina, para valorar la presencia de macromatosis, y la cupremio para enfermedades de Wilson fueron normales, y se estudió la presencia de anticuerpos contra enfermedad celíaca, dado que es una paciente que tiene enfermedades autoinmunes, como es la diabetes, el hipotiroidismo, y sabemos de la posible asociación con celíacos, sabiendo que los celíacos tienen habitualmente alteraciones del funcional hepático, leyes. Se descartaron causas virales, con el estudio del antígeno de superficie, y el core para hepatitis B negativos, una serología lisa de virus de hepatitis C no reactivo, y virus de hepatitis A no reactivo. Entonces decíamos que descartadas otras etiologías, nos debíamos enfocar en valorar cuál es el daño hepático. Y es así que para la enfermedad de hígado graso han surgido numerosos test, algunos, o la gran mayoría estadísticos, algunos de acceso libre, y otros pagos, que a través de distintos componentes intentan valorar cuál sería el riesgo de que la persona tenga una fibrosis hepática. Uno de los más usados, porque justamente es de fácil acceso, recordarlo, es el score de VAR, que valora tres elementos, el índice de masa corporal, la relación AST-ALT, si es mayor de 0.8, y la presencia de diagnóstico de diabetes, con cuatro puntos, y se considera que a mayor puntaje, mayor es el riesgo de fibrosis severa. Estos scores tienen un score bajo, tienen un valor predictivo negativo de 96% para el diagnóstico o la presencia de fibrosis. Pero han surgido en los últimos años instrumentos que nos permiten también acercarnos a valorar esa lesión hepática, sobre todo valorar si hay fibrosis. Y es así que constamos con el FibroScan. El FibroScan es un software que a través de una ecografía se realizan determinaciones de kilopascales, se usan 10 determinaciones, y se toma una mediana de estas 10 determinaciones para obtener un valor que va entre 2,5 a 75 kilopascales. Ese valor se lleva a tablas como esta que estamos viendo. En el último renglón están los puntos de corte para la enfermedad de hígado graso no alcohólico, y según el valor sería el grado de fibrosis que se explica. En nuestra paciente se realizó un FibroScan que mostraba un valor de 9,2 kilopascales, correspondiendo a un F3, y el score de bar tenía 4 puntos, dado que tenía un índice de masa corporal mayor de 28, dado que la relación estaba mayor de 0,8, y dado que tenía diabetes. Por lo tanto, uno ya presume clínicamente que esta paciente tiene una fibrosis severa. Aunque recordábamos que no tenía elementos ni clínicos, ni paraclínicos, como la coagulación o la albúmina que mostraran o que nos hablaran de esta alteración. Entonces uno se pregunta a esta paciente que uno tiene alta presunción que tenga una fibrosis, si es necesario hacer una biopsia hepática, ¿se la debemos hacer a todos los pacientes? ¿Por qué esta pregunta? Porque en realidad si decimos que hay muchos pacientes con enfermedad de hígado graso y que muchos de ellos tendrán fibrosis, estaríamos haciendo biopsias hepáticas a muchos pacientes, procedimientos que no están exentos de riesgo, procedimientos que además nos confirmarían un diagnóstico donde uno el tratamiento que tiene para ofrecer no es distinto independiente de la etapa de la enfermedad. En nuestra paciente, perdón, entonces se han planteado estrategias sobre qué pacientes uno biopsia. Se piensa que aquellos pacientes que uno tiene alta sospecha de que tengan fibrosis, que tengan cirrosis, como aquellos con escórnula alto, con fibroscan alto, con transaminasas altas mantenidas, o pacientes que uno ya tenga elementos que nos hablen de cronicidad, tanto clínicos como paraclínicos, como es una relación de transaminasas más de uno, albúmina baja, ATP alterado o plaquetas bajas, uno debería biopsiar. Nuestra paciente, decíamos que tenía un VAR y un fibroscan, y transaminasas altas y uno en esta paciente tenía alta sospecha de que esta paciente tuviera ya un cuadro de fibrosis avanzada del cirrosis. Otro punto que debemos pensar es la respuesta del tratamiento. El paciente escúno le hace el tratamiento médico y el paciente entra a mejorar los parámetros y es otro punto que ayudaría a determinar o ver la evolución y por tanto así realizamos biopsia en ese zona. En esta paciente, si bien teníamos altos elementos que nos hablaran de fibrosis, se decidió no realizar la biopsia inicialmente, iniciar el tratamiento médico y ver la evolución hacia el mes. Se hizo un tratamiento dietético acordado con nutricionista en un plan progresivo de ejercicios físicos, se mantuvo la T4 optimizando el tratamiento de su diabetes, se inició tratamiento con estatinas dado que presentaba una dislipemia y se hizo prevención de otras enfermedades hepáticas realizando vacunación de hepatitis A y de hepatitis B. La paciente presenta una mejoría clínica, del dolor, logra un descenso de 3 kilogramos, disminuyendo el índice de masa corporal sin agregar nueva sintomatología. Entonces, ¿cuáles son los pilares del tratamiento? Disminuir la oferta de ácidos grasos alito. Se plantea que el tratamiento con nivel de evidencia 1A es el descenso de peso. Para ello debemos hacer un tratamiento que sea programado, paulatino, este descenso de peso debe ser gradual, evitar los ayunos prolongados y sobre todo debe ser mantenido en el tiempo. Una de las ofertas para lograr este descenso de peso es la cirugía variante. Cualquier fármaco que uno use no hay ninguno demostrado que sea específico para la enfermedad de hígado graso anualcólico. Los fármacos son para el tratamiento de los otros elementos del síndrome metabólico que tiene el paciente. Obviamente, si son diabéticos debemos usar fármacos para el tratamiento de lo mismo, si tienen dislipemia, no hay ningún otro fármaco que se haya demostrado. Se han probado múltiples como los antioxidantes, la vitamina E, los omega 3. Ninguno de ellos ha demostrado un efecto favorecedor de la situación clínica, bioquímica o histológica. Nuestra paciente persiste en el tiempo con esas alteraciones del hepatograma, con el aumento de la gama GT y de las transaminasas con valores leves, moderados, oscilando, sin nunca tener compromiso de la albúmina ni del TPE. Finalmente, dado que persistía el cuadro, se decide biopsiar y se obtiene una biopsia hepática que es significativa con más de 10 espacios corta, donde se confirma la alta sospecha que teníamos, ya que se encuentra, además de la estiatosis, nódulos cirróticos, sin elementos inflamatorios ni colestasis. Entonces, ¿qué más debemos ofrecerle a nuestra paciente que ahora confirmamos que tiene una cirrosis debido a una enfermedad de hígado graso no alcohólico vinculado a este síndrome metabólico? Debemos evitar aquellas cosas que dañen más alidad. Debemos tener cuidado cuando le prescribimos fármacos, debemos prohibir totalmente la ingresa de alcohol, yuyos o hierbas que sean reconocidas como hepatotóxicas. En esta paciente ya se había realizado la vacunación contra hepatitis A y B, y finalmente, dado que es una paciente cirrótica, debemos seguir las recomendaciones de screening para hepatocarcinoma con ecografía que se debe realizar semestral y fibrogastroscopía que se debe realizar al inicio y según el resultado proseguir en forma cada dos años o anual. Recordarles que estamos a las órdenes para cualquier duda o consulta que ustedes tengan. Muchas gracias. 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 Gracias.